Muy buena gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que anden muy muy bien, acá estamos en un nuevo video de Abogado Analiza y en este caso, como pueden ver en el título, tiene que ver con Cristiano Ronaldo, ¿sí? Un jugador de fútbol también muy conocido como Neymar, como el que hice en el video anterior realmente. El caso de él es bastante más antiguo que el de Neymar, es un caso que viene ya desarrollándose hace bastantes años atrás, desde el 2017, pero los hechos habrían pasado en 2009, más o menos en Las Vegas, unos cuantos años atrás realmente. Pero bueno, ¿qué pasó? Resulta que salió una noticia, una fake news, vamos a decir, ¿qué es una fake news? Una fake news generalmente, como su nombre lo indica en inglés, tiene que ver con una noticia falsa, que no es verídica, que se divulga por los medios, ¿viste? Y que como que lo empiezan a contar todo el mundo como que fuera de verdad y en realidad es algo falso, que lo hacen nada más para tener un momento de fama en ciertos medios o porque se basan en medios o fuentes de información un poco seguras, ¿no? Como podemos empezar a leer acá, dice que retiraron la demanda por violación contra Cristiano Ronaldo. La denunciante Catherine Mayorga decidió retirar la demanda contra el astro portugués de la Juventus. Tras varios meses atormentado por una demanda por violación en su contra, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo ha encontrado un respiro y puede vivir más aliviado. Catherine Mayorga, la denunciante, ha decidido retirar la demanda por aquel presunto abuso sexual ocurrido en Las Vegas en 2009. Según informó Bloomberg, luego se dijo que esto estuvo mal informado por parte de Bloomberg, el caso Mayorga, que salió a la luz inicialmente en abril de 2017, finalmente quedará cerrado porque la ex modelo estadounidense decidió finalmente retirar la demanda que interpuso contra el astro de la Juventus. Aunque se desconoce si esto se ha logrado por través, está mal escrito, a través de un acuerdo entre las partes. Bueno, acá te explico más o menos lo que pasó, Cristiano en su jacuzzi, pim pam, pim pum. Y acá hay fotos de él con la minita en el boliche y que después se la llevó al jacuzzi. Y acá habla de que la Juventus no quiere llevar a Cristiano Ronaldo a Estados Unidos, principalmente porque lo pueden llegar a detener las fuerzas policiales de allá. Entonces, para evitar cualquier tipo de problemas y mala fama, prefieren no exponerlo y no llevarlo a esa gira de partidos amistosos para el entrenamiento del equipo de la Juventus, ¿no? Bueno, vamos ahora sí a la noticia en serio. La abogada de Mallorca asegura que no han retirado la demanda sobre Cristiano Ronaldo. Catherine Mallorca, la mujer que acusó al delantero portugués Cristiano Ronaldo de haber abusado sexualmente de ella en 2009, no ha retirado la demanda contra el jugador de la Juventus, tal y como ha confirmado su abogada. Múltiples medios de comunicación hicieron eco de la noticia publicada por Bloomberg que hablaba de una retirada voluntaria de la demandada contra Cristiano. ¿Qué mierda es Bloomberg? Es como un noticiero. ¿Qué es Bloomberg? Nos metimos a ver qué es. Ah, es un diario. Ok, ok. No aparece nada de Cristiano Ronaldo, qué raro. Bueno. Pero Larisa Drohov-Visser, una de las abogadas de Mallorca, dijo que los cargos siguen en pie. Los cargos nunca fueron retirados, indicó a ESPN. El caso del Estado fue desestimado por nosotros porque presentamos reclamaciones idénticas en un tribunal federal debido a las reglas de la Corte Federal sobre servicios extranjeros. Básicamente, simplemente cambiamos de lugar, pero las reclamaciones continúan, añadió tras la dificultad de requerir judicialmente a una persona que vive en Italia. La mujer presentó a finales de septiembre de 2018 una demanda civil contra Cristiano Ronaldo, al que acusaba de haberla agredido sexualmente en el año 2009 en su habitación de un hotel de Las Vegas y la policía decidió reabrir la investigación. Bueno, nada, explica que ya le dieron 375.000 dólares para que la corte y no hable nada. Siguió hablando del tema y obviamente ahora surgió esto. Y la realidad es que yo les voy a explicar ahora qué pasa. Tenemos varios tipos de demandas, ¿no? Vamos a tener la civil y la penal, por un lado. Y el otro, bueno, la demanda civil generalmente reclama y busca un resarcimiento económico, patrimonial, en plata, mayoritariamente, la mayoría de las veces, ¿no? Se cuantifica de alguna forma el daño que la persona puede sufrir, que puede ser daño psicológico, daño moral. Daño psicológico se prueba obviamente con pericias psicológicas y se mide el nivel, ¿no?, de daño psicológico que la persona puede sufrir. Y, bueno, se cuantifica en plata, lógicamente. Hay incluso precios por daños físicos también, que puede ser cuánto vale un ojo, una pierna. Realmente están cotizados, aunque a ustedes les parezca bastante morboso y raro. Es así, es la realidad. Pueden ser accidentes de trabajo también. El daño moral es un poco más general que el daño psicológico. Pues incluir, antes se llamaba, si no me equivoco, daño espiritual. Es un poco más general. No es tan traumatizante como el daño psicológico, pero sí es un daño que, a ver, que está, que se sufre, y como tal merece un resarcimiento. Bueno, por la vía civil, lo llevan adelante las partes. De instancia privada siempre, ¿sí? Lo llevan adelante las partes que quieren ir ante un juez, valorar las pruebas, y el juez no se puede meter en crear ni valorar pruebas que las partes no provean, ¿sí? Siempre las partes proveen sus propias pruebas. En penal es distinto. Generalmente, acá lo que tiene que ver con violación, como ustedes saben, acá en Argentina, al menos no sé en Estados Unidos cómo es, es de instancia privada, o sea, dependiente de instancia privada, que la persona, o sea, de acción privada, que la persona demande para que luego el Estado se haga cargo de eso y una vez demandado ya investiga. Y una vez que uno demanda delitos de acción privada, como es en Argentina una violación, procede de oficio la investigación. Ya más allá de que vos digas, no, ya está, hasta acá quiero llegar, la investigación sigue continuando. No es como en otros países, que antes sí estaba en Argentina. Algo llamado avenimiento, que las partes acuerdan, plata, se termina la causa penal. No, 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 en Argentina no es así. En Estados Unidos probablemente sí sea así, y exista la figura de avenimiento, porque para les hago una explicación rápida, avenimiento básicamente es que, como les digo, ¿no? Las partes acuerdan un determinado monto, de forma judicial se hace en el proceso. Por eso yo, cuando decían que habían pactado, habían acordado, me parecía raro que no se sepa cómo, porque el avenimiento generalmente es en el proceso judicial y está homologado por un juez, o sea, está validado por un juez, ¿sí? Lo que podrían haber llegado a hacer, si este pacto hubiera sido real, sería un acuerdo extrajudicial entre las partes, en las cuales toma, te doy plata, no reclames más y listo. Tampoco sería entonces, lo que tiene que ver con un criterio de oportunidad, que es como una mediación en penal, es como un avenimiento, pero lo que tiene que ver con el criterio de oportunidad es más previo al inicio de las investigaciones, pero bueno, no importa. Más allá de eso, la realidad es que quiero hablar con ustedes respecto de cuál sería el delito y primero en qué estado nos tendríamos que poner. Recuerden ustedes que el principio de territorialidad en el derecho penal, que hay que ver dónde carajo pasó el hecho, investigarlo ya ahí sabiendo desde qué lugar nos paramos, ¿no? Porque depende de dónde nos paremos, depende de las leyes. Y recuerden ustedes que cada estado en Estados Unidos tiene su propia ley penal, más allá del código penal federal, que trata cosas de terrorismo, droga, trata de personas y demás, ¿no? Así que habiendo dicho esto, obviamente, como en Art Attack, y como les dije el mismo ejemplo en el video anterior de Neymar, soy como Art Attack, te tengo todo preparado ya para no estar media hora investigando con la cámara grabando, ¿no? Así que nada, vamos a ir a ver a qué estado o a qué código penal de qué estado tendríamos que investigar. Como nosotros sabemos acá, tenemos en la noticia, vamos a ver si esto está. Acá dice, La mujer presentó a finales de septiembre de 2018, vuelvo a leer lo que ya había leído antes, una demanda civil contra Cristiano Ronaldo al que acusaba de haberla agredido sexualmente en el año 2009 en su habitación de un hotel de Las Vegas y la policía decidió reabrir la investigación. Las Vegas. ¿Dónde está Las Vegas? Vamos a ver. Las Vegas, si no me equivoco es en Nevada. Ciudad en Nevada, que es un estado. Entonces vamos a tener que ver el código penal de, obviamente, Nevada, que es un estado de los Estados Unidos de América. Si nosotros nos fijamos en el mapita, pimba, acá tenemos Las Vegas, dicen que es muy lindo, algún día me gustaría ir. Y a ver, Nevada. ¿Dónde está Nevada? Arizona. Esto es Nevada. A ver si me marca en rojo. Sí. Acá está Nevada. Vamos a ver el código penal de todo este estado. Acá. Las Vegas está en la punta, pero está en Nevada. Habiendo hecho todas estas distinciones, vamos ahora a ver el código penal de Nevada. Antes de ir directo acá, les voy a mostrar cómo es la cosa. Estamos en el título número 15, Crímenes y penalizaciones. dentro de crímenes contra la persona. Estuve investigando bastante de cómo es el tema de otros abusos, como abuso sexual simple o ultrajante, como tenemos nosotros en el código penal argentino. Y es bastante rebuscado, ¿sí? Como que los que son mayores, como que hay un inciso dentro de un artículo que habla de las definiciones de abuso o de asalto sexual, mejor dicho. Hay un inciso que dice que también son todos aquellos delitos en contra de, o de acoso, o de contra de la integridad sexual de la persona, ¿no? Pero no habla mucho de las penas ni nada, es bastante raro. Acuérdense que es otro idioma, es otra estructura y a veces es bastante complejo el análisis, ¿no? Y realmente cuesta más de lo que ustedes creen. Pero bueno, por suerte lo que yo estaba buscando lo encontré de forma muy sencilla dentro de delitos contra la persona, que es el capítulo 200. Nos metemos acá, ahí nos metemos en el capítulo 200 y nos metemos acá y tenemos. Agresión sexual definición penalizaciones. Una persona que somete a otra persona a una penetración sexual o que obligue a otra persona a realizar una penetración sexual, o sea, si una mujer obliga a un hombre a que la penetre, sería también abuso, en sí misma o en otra o en una bestia, un animal, ¿no? Bestialicidio se llama, creo que bestiality en inglés, en contra de la voluntad de la víctima o en condiciones en las que el autor sepa o deba saber que la víctima es mental o físicamente incapaz de resistir o comprender la naturaleza de su conducta, es culpable de agresión sexual. Listo, liso y llano. Salvo que se disponga, lo contrario, en las subsecciones 3 y 4, una persona que comete un asalto sexual es culpable de un delito grave de categoría A y será castigada. Y acá viene la pena. Categoría A. La categoría A, acá tengo una parte que habla de las categorías, dice, A categoría A felony is a felony for which a sentence of death of or imprisonment in the state prison of life with or without the possibility of parallel may be imposed as provided by a specific statue. Entonces, traduciéndolo, quiere decir, o sea, es de por vida la pena o incluso de muerte y tenés la posibilidad de libertad condicional si pasan 15 años del cumplimiento de la condena, que eso está acá, que dice que si un daño corporal importante a la víctima resulta de las acciones del acusado cometidas en relación con o como parte de la agresión sexual por encarcelamiento en la prisión estatal, dé por vida sin posibilidad de libertad condicional. Si hay un daño corporal grande, importante, y para toda la vida con la posibilidad de libertad condicional y la elegibilidad para la libertad condicional comienza cuando se cumple un mínimo de 15 años y ahí decide seguramente el juez. Si no se producen daños corporales sustanciales a la víctima, el encarcelamiento en la prisión estatal dé por vida con la posibilidad de libertad condicional y la elegibilidad para la libertad condicional comienza cuando se cumple un mínimo de 10 años de condena. Bueno, acá habla ya después de los niños y cuando hay daño corporal en los mismos niños así que esto no va. Bueno, básicamente tenemos ya el delito y la condena. Como pueden ver bastante rápido, bastante sencillo en sí pero la realidad es que lo más probable más siendo que pasó bastante tiempo es difícil probarlo. La realidad es que están intentando ahora medianamente ver y cotejar las pruebas genéticas de Cristiano Ronaldo con la ropa de la persona. Debe ser que retiraron las muestras pero ya pasó hace como 10 años así que es bastante complejo la probanza de eso, ¿no? Probarlo es difícil y también, bueno, las lesiones y todo, ¿no? Y el problema también es cuando empieza con sentido y en algún determinado momento no lo es y como lo probás es también bastante difícil más cuando la persona quizás al principio quería y después no. Aunque esto se relaciona más con el caso de Neymar, ¿no? Respecto de que si la persona quería y se demostró en los chat que quería a la hora de estar empezó con sentido después es muy difícil probar vos que realmente fuiste abusada cuando probablemente no hay daños porque si no hubo ya en esas situaciones es muy difícil de que se produzcan lesiones, ¿sí? Y esto incluso lo he hablado con mi amigo fiscal que es el que me ayuda con los videos de vez en cuando, ¿no? Generalmente, siempre. Realmente cuesta y muy pocas veces o sea, no es que muy pocas veces porque si se resiste y se golpea hay moretones, contunciones pero lo que tiene que ver con las pericias genitales, vaginales de la mujer una vez que empezó con sentido la chica ya estaba lubricada por ende, sí, acá hablamos de como hay que hablar como corresponde así que es contenido como corresponde hablando, ¿no? La chica tenía las paredes vaginales lubricadas y empezó con sentido entonces es muy difícil probar la resistencia y las lesiones vaginales de un abuso cuando éste empezó de forma consentida pero que es imposible no es imposible tampoco así que bueno básicamente eso y es bastante curioso también como las fake news se propagan tan fácilmente, ¿no? ¿Cuál es mi opinión del caso? ¿Qué va a pasar? La realidad es que uno lo ve a Cristiano Ronaldo y dice bueno gran tipo dudo mucho que sea capaz de hacer eso pero vieron como son a veces los abusadores lo cual es la realidad es que uno se sorprende hasta del que no creía que era capaz de hacerlo la realidad es que ellos le paguen a la persona para callarla entre comillas callarla así de una forma lisa y llana de decirlo no necesariamente conlleva que la persona acepte su culpabilidad no, no, no simplemente es para evitar la vía penal y que se termina ahí las cuestiones ¿no? Lo más raro es que le pagaron para que termine el tema y siga reclamando civilmente así que no sé qué onda eso y el pacto entre ellos dos hace varios años atrás aunque varios años atrás no, fue el año pasado el acuerdo ¿no? más allá de que ella deje de reclamar la vía civil el estado va a seguir reclamando e investigando mejor dicho la vía penal como les digo lo más probable es que llegue un momento en el cual o no puedan probar nada o se pruebe respecto de las pruebas que le pidieron a Cristiano Ronaldo que provea ¿no? las pruebas genéticas la cosa que como el tipo está en Italia y no va nunca a Estados Unidos es muy difícil obligarlo a ir tenés que pedir un pedido quizás de Interpol pero Interpol no es que te lo lleva sino que te informa dónde está y lo tenés que ir a buscar pero como no es de tu país tampoco podés es bastante complejo como decía la nota que estábamos leyendo pero bueno ¿qué opinas vos? decímelo en los comentarios como ves la cuestión con respecto a Cristiano Ronaldo ¿lo hizo? ¿no lo hizo? ¿cuál es tu valoración personal del tema? hasta ahora nadie sabe nada si lo hizo o no lo hizo hay una tendencia hoy en día a que no haya un indubio pro reo no hay un indubio pro imputado o juzgado sino que hay un indubio contra reo vamos a decirlo así que es que ante un escrache o una acusación ya se piensa que es culpable lo mismo que lo de Neymar lo cual personalmente creo que durante estos días vamos a saber qué onda respecto a este tema pero no lo veo viable lo vi consentido habría que ver bien el trasfondo pero nunca se sabe ¿no? las causas siempre son así al final pueden cambiar completamente bueno nada diferentes cuestiones así que nada seguime en las redes sociales no te olvides twitter, instagram y facebook que tenemos también un grupito de facebook ahí y nada básicamente eso los espero en el próximo video y déjenme su crítica constructiva en los comentarios y no se peleen mucho con este tema traten de ser objetivos y siempre den su opinión con respeto así que nada nos vemos en el próximo video chau 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 Gracias por ver el video.